Han pasado 631 días desde una de las derrotas más dolorosas para el balompié nacional, el 7 a 0 que le propinó Chile a la selección mexicana. Desde aquella tarde, el tricolor no volvió más a la ciudad de Santa Clara, California, destino que dejó marcado a Juan Carlos Osorio de por vida. Fue un partido bastante extraño, cuando vimos el marcador al final muchos estábamos enojados, gritándole a los jugadores, no podíamos creer que nos hubiesen goleado así, relató Arturo Estrada, un paisano que le tocó estar presente aquella tarde y que hoy apoya a las afueras del hotel de concentración, de cara al duelo de este viernes frente a Islandia. Dentro de la selección mexicana, varios de sus integrantes recuerdan con amargura aquel encuentro, había caras muy largas, fueron momentos que jamás creímos pasar con la selección. Esa noche en A quería cenar, había un silencio atroz como si alguien se hubiera muerto, comentaron fuentes al interior del tricolor a récord. Crisis realmente solo una vez porque una cosa es el haber perdido con Chile en la Copa América, con el mejor equipo posible en el campo, y otra cosa muy diferente es haber perdido una semifinal contra Alemania en Copa Confederaciones con dos bajas muy dolorosas para nosotros, relató el director técnico a récord hace unos meses. Los altos mandos tomaron la decisión de mantener al colombiano y hacer una reestructura que curara a México y sacara el barco a flote. Juan Carlos Osorio decidido incorporar a su cuerpo técnico al, soch, mental, y Manoli Barrondo, quien sacó a los jugadores del traumático resultado y los impulsó a salir del golpe anímico. El trabajo implementado por Ibarondo modificó el modo de pensar de los seleccionados nacionales y los resultados positivos los acompañaron, algunas rachas se rompieron, incluso, algunos jugadores se envalentonaron y conservaron el discurso de trascender en la Copa del Mundo.